Hola, me llamo María Fernanda. Estoy muy contenta por haber aprobado el curso de inglés de primer nivel y gracias a la profesora Esther que me ha explicado súper bien y ha tenido mucha paciencia conmigo para explicarme todo y es muy difícil entender el inglés y ella me ha explicado un montón. Muchísimas gracias y le agradezco un montón a la profesora Esther.